A Heide se le ha criticado el no ser el que no haya en su pensamiento una dimensión social o comunitaria, que todo su pensamiento llevaría a una especie de individualismo. ¿Qué piensa usted de eso? No, eso es una ridiculidad. Una de las cosas fundamentales de pensar de Heide sobre la existencia humana es que la existencia humana siempre es con otra. No hay existencia humana solitaria. Yo ahora estoy contigo, después estaré con otras personas conversando, saldré a la universidad, iré a ver a mis alumnos, estaré con mis colegas. ¿Y nunca estoy solo? Nunca. Y si estoy solo, estoy echándome menos. Hay un mito maravilloso, los mitos no son tonterías, los mitos son una forma de pensar radical. El mito de Adán. Adán está en el paraíso, Dios lo crea a él solo, y se siente solo. No había nadie todavía. ¿Por qué se siente solo? Ahí hay una cosa genial. Quiere decir que en la estructura misma del ser humano está la necesidad de otro. Entonces Dios le pasa a todos los animales y se los pone adelante para que... Dice para que les ponga nombre, en el fondo para que los conozca. Bien. Y los ve, les pone nombre, y se siente solo. Entonces lo hace dormir, es una anestesia perfecta, le saca una costilla, crea de ahí la mujer, y le presenta. Y Adán le dice, esto sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿no? Y se siente correspondido para alguien que es como él. Bueno, si hubiera sido Heidegger, Adán habría dicho, esto es un Dasein. Por último, un Dasein, ¿no? Por último, un Dasein... No.